Una menor de 16 años fue acosada verbalmente por parte de un chofer de un auto de alquiler por aplicación. Esto ocurrió el domingo a la madrugada. La menor se solicita un automóvil por una aplicación, es Uber la aplicación por la cual lo había solicitado, venía desde el centro hacia Barrio Residencial América, donde estamos, hasta este punto, hasta el domicilio de su casa. En el transcurso del viaje recibe este acoso sexual por parte del chofer que la invita justamente a estar con él por parte de dinero a cambio y también le dice que él era divorciado, entre otras cosas, que la invitaba a tomar algo, etcétera, etcétera. La cuestión que la menor, muy asustada, apenas llegó a su domicilio, ingresa, tenía que solicitar el dinero a sus padres para pagar este vehículo y le dice a sus padres. El padre lo increpa en la puerta, él se escapa, lo sigue con su vehículo hasta que lo alcanza y logra detenerlo y llaman a la policía. Hablamos con Janet, hablamos con la mamá que nos decía esto al respecto sobre la situación y el momento en que lo detienen. Por otra parte, también hablamos con Gonzalo Salazar, comisario de la policía de la provincia de Córdoba, que nos cuenta sobre la detención, los antecedentes que tenía este hombre y nos amplía sobre la situación del vehículo. Porque vale también el dato, manejaba un taxi. El taxi, él era chofer de este taxi, pero también hacía viajes por aplicación. Y otro de los datos, la aplicación que usaba de Uber no le correspondía a él, sino a otro chofer. Lo escuchamos.